¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Perciferi y ando con... Melanie Baby Vamos a resonar a TNG y Galváncillo Aventador A ver, a ver, a ver La primera vez que estamos resonando a TNG, Galváncillo me suena Pero no sé si ha resonado a hablarmos Aventador ¡Qué carraso! ¡Belico me pegué un pase! ¡En el Aventador! ¡Siempre listos y pendientes para la misión! ¡Me llamaron de Colombia que se coronó! ¡Meging! 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 ¡Qué fino! ¡Sí, duro! Y solo con polomeando que canta corrido como mexicano ¡Sí! ¡Qué fino! ¡Ando con un corte fino y a todo cambió! ¡Eso! No hay que él me detenga, solo me para mi Dios ¡Todos enferrados listos para la misión! ¡Y el que me tendió la mano se la atiendo! ¡Y ando como un loco recortando! ¡Están muy buenas las melodías! ¡Están muy buenas las melodías! ¡No hay que hacer un salto, el video! Pero las melodías me jalan bastante el oído, ¿verdad? ¡Sí, sí! La metes bien, ambos la metes bien súper duro El pasado pero aquí ando La calle me enseño a vivir Y hoy Los billetitos van llegando Muchos ojos están mirando Y el diablo me baja de aquí La canción también tiene un flow bacano A mí no me tiene bien bacano Me gusta su actitud en el video Se nota que se están divirtiendo Que lo están pasando bien Y así es mi paz Y que viva Colombia mi hermano Dímelo Galván Así no vas con Pateán Y representando la bandera mexicana Viejo Puro ser Estas tomas Tras de Haciendo negocios con el parcerito En la troca Es un poco fuerte que te den este programa Un pico Derrotan Nos ven por Perry Siempre velico Y cargando un cuernito al aire Todo dorado Saqué un polvito Esto aquí Mi pana comenzó Borras, lujo, suela roja Siempre tumbado La cubanita Villano Pescar otra Lujo, el río Un HB Silverado Y una güerita Y yo bien belico Yo ando bien belico Tiene uno de nuestro short y él, ¿no? Sí, 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 me parece Buena, la buena melodía Le queda bien su voz también de galvancillo El video es un videoazo Me gusta que hayan incluido el 3D Siento que el instrumental está criminal O sea, hay fuertes De manera que arrancó En un pase en el aventador Y ese cortecito Que le O sea, que es como que Suena súper bacán He pasado pero aquí ando La calle me enseña a vivir Y hoy Los billeticos van llegando Muchos ojos están mirando Ni el diablo me baja de aquí Buena Buena, de verdad que partieron ellas dos Sí, el tema estaba muy bueno El del aventador Váyalo Váyalo Slap Records Me gustó Amán Galvancillo Time Oye Estuvo muy fina Estuvo bueno el tema Estuvo fuerte Me gustó bastante este tema Y me sorprendió que soy un colombiano Que está cantando Con el Correo de México Y bueno En colaboración con un mexicano Que también canta O sea, Galvancillo Independiente del flow de México Pero igual Me gustó el video Se ve que era una muy buena producción Me gustó Valga la remunercia La inclusión del 3D Suma mucho los videos Y nada Se vio que se la invirtieron Que pasaron miedo Este video Me gustó Un buen temito Aventador Gracias por ver el video